Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen nevado química de Andalucía del año 2023, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta, o las dos primeras preguntas, de las que hay que elegir una, como siempre, formulación. No veo ninguna complicación, en general. Así que, pues nada, podéis pausar el vídeo y yo paso a hacer la siguiente. Vamos a ello. Preguntas teóricas. Les voy a resumir muchísimo. Podéis detener el vídeo, leerlo con detenimiento. Y ya digo que yo voy ahí echando leche. B1, dado las configuraciones electrónicas A, B y C, yo lo que hago siempre es tratar de identificar el elemento del que se trata. El A es el flúor. El B iba a decir que es el calcio, pero no. Fijaros que aquí hay un 3 de 5, por lo tanto manganeso. Y el C es el magnesio, 3S2. Justifique el grupo y el periodo del elemento A y B. El elemento A es el flúor, por lo tanto grupo 17, periodo 2. 2 de este número cuántico principal. El B, periodo cuarto de este 4, pero el grupo es el 2 más 5, 7. Queremos decir también el magnesio, pues grupo 2, periodo tercero. Por ahí vienen todos. B. Explique el carácter metálico o no metálico de los elementos A y C. El flúor, evidentemente, es un no metal, puesto que tiende a captar un electrón y conseguir configuración de gas noble. Mientras que el C es un metal, puesto que tiende a ceder electrones y conseguir configuración de gas noble. Curiosamente, consiguen la misma configuración, la del neón. 1S2, 2S2, 2P6, que es el apartado C. Seguimos. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. En una reacción entre gases del tipo A más 2B para dar 2 de C. Nos tenemos que fijar en los estados de agregación. Gas, gas y gas. ¿Los valores de K sub P y K sub C son iguales? Pues no, en este caso no. ¿Cuándo son iguales? Cuando el incremento de moles gaseosos es cero. Cuando hay los mismos moles gaseosos en los reactivos que en los productos. Pero aquí hay 3 en los reactivos y 2 en los productos. Por lo tanto, no son iguales las dos constantes de equilibrio. B. Para una reacción endotérmica en equilibrio se produce un incremento de la cantidad de productos al aumentar la temperatura. Correcto. Al aumentar la temperatura, según el principio de la Châtelier, el equilibrio se desplaza hacia donde absorba calor. Es decir, hacia donde sea endotérmica. Y no están diciendo que es endotérmica. Por lo tanto, se desplaza hacia la derecha aumentando la cantidad de productos. Verdadera. C. Cuando una mezcla de reacción alcanza el equilibrio, la formación de productos se detiene. Falso, evidentemente. Los productos se siguen produciendo, se siguen originando. Pero al mismo tiempo se destruyen en la reacción inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad de la reacción directa se hace igual a la velocidad de la reacción inversa. Y por lo tanto, macroscópicamente no se ven las diferencias. Pero, microscópicamente, sí sigue habiendo reacciones. B3. Responde a las siguientes cuestiones de manera razonada. Dado los compuestos, fluoruro de calcio y dióxido de carbono indique el tipo de enlace que predomina en cada uno de ellos. Iónico y covalente. Por ahí lo tenéis. Calcio tiende a captar electrones. A ceder electrones, perdón. Flúor tiende a captar electrones. Iónico. Carbono y oxígeno tienden a captar, por lo tanto, comparten covalente. B. Ordene los compuestos, fluoruro de calcio, dióxido de carbono y agua de menor a mayor punto de difusión. Menor. El CO2. Compuesto molecular, fuerzas de banderbal de dispersión. La más débil es. Punto de difusión muy bajo. Agua. Puente o enlace de hidrógeno. Más alto, fluoruro de calcio. Compuesto iónico, fuerte atracción entre iones de distintos signos. C. De los compuestos, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de litio. ¿Cuál tiene mayor energía reticular? Fijaros que son muy parecidas. Fluor, fluor, fluor. X sodio, potasio y litio. ¿Cuál es la diferencia? Que el litio es el más pequeño. Por lo tanto, se puede acercar más al átomo de fluor. Fluor, en este caso sería alión fluoruro. Y de esta forma, la atracción entre iones litio y fluoruro son más intensas que en los otros dos casos. Por lo tanto, mayor energía reticular. Seguimos pues. Dado el elemento, fluor, cloro y aluminio indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. El cloro es el elemento que tiene menor energía de ionización. Falso. Los elementos con menor energía de ionización son los metales. En este caso, el aluminio. B. El aluminio es el elemento que tiene mayor afinidad electrónica. Falso. Los elementos con mayor afinidad electrónica son los no metales. ¿Cuál es el más no metal? El fluor. Pues el fluor es el que tiene mayor afinidad electrónica. Y C. El fluor es el que tiene menor radiotómico. Verdadero. Fijaros que el cloro y el aluminio son del tercer periodo. Mientras que el fluor es del segundo. Solamente tiene electrones en las dos primeras capas. Mientras que el cloro y el aluminio lo tienen en las tres primeras capas. Por lo tanto, fluor más pequeño. B5. Justifique si el valor del pH aumenta o disminuye. Cuando A se añade acetato de sodio a una disolución de acético. Fijaros que este es el equilibrio de disociación del acético. Si añadimos acetato, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. La chatelier. Habrá menos iones hidronio, será menos ácido y el pH subirá acercándose a 7. Aumenta el pH. B. Añadimos cloro elídrico a una disolución de cloro de sodio, que es neutra. Si estamos añadiendo un ácido, la disolución será más ácida y, por lo tanto, el pH bajará desde 7 a un pH ácido. Por lo tanto, el pH disminuye. C. Se añaden 10 ml de KOH 0,1 molar a 20 ml de disolución 0,1 molar de ácido nítrico. Aquí se está produciendo una neutralización parcial. El pH antes era muy ácido. Bueno, era 1. Fijaros que el ácido nítrico es un ácido fuerte y lo hemos neutralizado en parte. Por lo tanto, el pH habrá subido algo acercándose a la neutralidad, a 7. Yo, por curiosidad, he calculado los dos pH y era 1, como decíamos al principio, y luego el pH 1,48. Como veis, aumenta ligeramente. B6. Reacciones de química orgánica. Escriba y ajuste las siguientes reacciones e indique el tipo al que pertenece. Tened cuidado porque yo en muchos exámenes soy muy despistado. Entonces, yo le había hecho esta pregunta entera, pero se me había olvidado nombrar aquí lo del propeno y propan-1-ol. Bueno, no lo dice exactamente, pero bueno, sobre todo si sabéis, ¿de acuerdo? Si sabéis los nombres. Si dudáis en alguno y no lo piden, no lo pongáis. Pero si lo sabéis y estáis seguros, pues bueno, mejor. La primera reacción es una halogenación, una reacción de sustitución. Mediante radicales libres. Y el bromo puede sustituir a cualquiera de los hidrógenos que tenemos en el butano. Se produce una mezcla, o se produce una mezcla de compuestos polialogenados. En este caso, yo he elegido el 1-bromo-butano. Segunda reacción, deshidratación. Se obtiene el alqueno correspondiente, en este caso el propeno. Y C, aquí se obtiene una mezcla de sustancias. Es una hidroalogenación. Se está añadiendo al doble enlace el cloro y el hidrógeno. ¿Pero a dónde va el hidrógeno? Al carbono que tenga más hidrógeno, mayoritariamente. Por lo tanto, el compuesto mayoritario sería este de aquí. El 1-cloropropano. También se obtiene el 2-cloropropano, pero de una forma más reducida, más minoritaria. Pasamos. Empezamos con los problemas. Creo que hay cuatro. Primero, dice, en un recipiente de 2 litros. Recordad, 2 litros para las concentraciones. Introducimos 4,9 gramos de óxido de cobre 2. Inmediatamente que nos dan gramos en reacciones, en problemas de equilibrio, hay que pasarlo a moles. Es lo que yo he hecho aquí. Dividimos por 79,5 y obtenemos 0,0616 moles. ¿Podríamos haber aproximado los decimales? Podríamos, pero bueno, yo soy más partidario de hacerlo al final. Sobre todo porque, bueno, aquí podríamos haber puesto 0,062. Vale, no habría habido problema. Bueno, estos son los moles que hay en un inicio. 0 de óxido de cobre 1 y oxígeno también. Cuando haya pasado un cierto tiempo y hayamos llegado al equilibrio, habrán desaparecido 4 por X moles de óxido de cobre 2, se habrán obtenido 2X moles de óxido de cobre 1 y se habrán obtenido X moles de oxígeno. ¿Por qué el 4X, el 2X y el X? Delante de la X siempre va el coeficiente estequiométrico de la reacción. Un 1 aquí, un 2 aquí y un 4 aquí. Número total de moles, si me hiciera falta, yo casi siempre lo pongo aquí a la derecha. Sería 0,0616 menos 4X más 2X más X que es menos X. Esto lo hemos visto antes y me están dando la presión total. Fijaros que me dicen que es de 0,5 hemófera en el equilibrio. ¿Para qué es? Para calcular el número de moles gaseosos. El número total de moles, que coincide con el número de moles de oxígeno, puesto que es la única sustancia gaseosa, aplicamos la ecuación de los gases, P, V, R, T, pum, 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 0,0094 moles de oxígeno. Habrá, por lo tanto, el doble de moles de óxido de cobre 1 y habrá 0,0616 menos 4 por 0,0094 moles de óxido de cobre 2. Bueno, pues aquí tenemos los moles, el de oxígeno, la masa de óxido de cobre 2, primero calculamos los moles y luego multiplicamos por la masa molar, 1,908, y apartado B, calcular K sub P y K sub C. Yo normalmente calculo primero K sub C, me resulta más fácil. Concentración de productos, concentración de reactivos, pero aquí solamente el oxígeno. Los otros son sustancias sólidas y no intervienen o no influyen en la constante de equilibrio. Moles, partido volumen, que no se me olvide, 4,7 por 10 elevado a menos 3. Y era esta ecuación que todos conocéis para calcular K sub P. Conocemos K sub C, R, T, recordad, 1025 más 273 a Kelvin. Incremento de N, 1, menos 0, 1. Y nos da un valor de 0,5. Bien, segundo ejercicio. Basándose en las reacciones químicas correspondientes, calcule A el producto de solubilidad del carbonato de calcio, sabiendo que 100 mililitros de disolución contienen 6,93 por 10 elevado a menos 6 moles de calcio. Pues evidentemente, como los moles de calcio son la solubilidad, si en 100 mililitros se pueden disolver 6,93 por 10 elevado a menos 6, en 1000 mililitros se podrán disolver 10 veces más. 6,93 por 10 elevado a menos 5. Pero bueno, yo también lo pongo así. Solubilidad, moles partido de volumen, moles partido de volumen, y me da esta cantidad. Ya puedo calcular la constante. Es la solubilidad al cuadrado. Y obtenemos 4,8 por 10 elevado a menos 9, B. La masa que quedará en el fondo de un recipiente que contiene 250 mililitros de disolución saturada de sulfato de plata al evaporar el agua de la disolución. Sulfato de plata, 2 de plata, sulfato. La constante de equilibrio, las concentraciones en el equilibrio serían 2S y S. Uy, qué pegadito. Esto debería estar aquí más pegadillo, como está aquí. No sé qué es lo que he hecho ahí. La constante de solubilidad, concentración de plata al cuadrado, concentración de sulfato. 2S al cuadrado es 4S cubo. Por lo tanto, puedo deducir el valor de la solubilidad. 2,68 por 10 elevado a menos 2. Y ahora utilizamos la ecuación de la molaridad. La molaridad que es la concentración. Y la concentración es la solubilidad molar en esta sustancia. Masa, masa molar, volumen, 2,09 gramos. 3. La etiqueta de una botella de nítrico indica que la densidad es 1,014 gramos por litro y la riqueza en masa es de 2,42%. Calcule la molaridad. Este es un problema típico de primero de bachillerato. Y el pH es de la disolución. Aquí, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que supongamos un volumen. ¿Y cuál es el volumen más fácil para hacer luego las cuentas? Un litro. Por lo tanto, la densidad de la disolución, se ve que es masa de la disolución dividido por el volumen de la disolución. Despejamos la masa de la disolución. Densidad por volumen. Que he dicho que era un litro. 1,000 litros. 1,014 gramos. Le aplicamos el porcentaje correspondiente para calcular la masa de soluto. La masa de nítrico. 24,54. Y ahora ya la ecuación de la molaridad. La molaridad es igual a masa de soluto. Masa molar. Volumen. Moles partido volumen. Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Un litro. 0,39 molar. pH. Concentración de iones hidróneos. Que es la misma que la de ácido nítrico. Puesto que es un ácido fuerte y está totalmente disociado. 0,41. Ácido nítrico siempre pH muy bajo. Evidentemente es un ácido muy fuerte. B. El volumen de hidróxido de varios 0,1 molar. Necesario para neutralizar 10 mililitros de ese ácido. Bueno, este es el equilibrio. Equilibrio no. La reacción de neutralización. No hay equilibrio. Una reacción totalmente desplazada hacia la derecha. Primero calculamos el número de moles de nítrico. Molaridad por volumen. 3,9 por 10 elevado a menos 3. 10 mililitros es litro. El número de moles de hidróxido de varios es la mitad que el número de moles de ácido nítrico. Fijaros que aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Pues dividimos por 2. Y ya sabemos los moles. Molaridad en moles partido de volumen. El volumen será moles partido de molaridad. Moles partido de molaridad. Pum, pum, 19,5 mililitros. Y creo que este es el último ejercicio. Ahora lo veremos. El carbono reacciona con ácido nítrico concentrado produciéndose dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y agua. Aquí tenemos la reacción. Ajuste la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. Fijaros que aquí el nitrógeno está con un número de oxidación más 5 y pasa a más 4. Es por lo tanto el oxidante que se reduce. Por lo tanto, en la reducción, el nitrato se transforma en dióxido de nitrógeno. Bueno, este oxígeno que hay de menos lo compensamos con una de agua y estos dos hidrógenos con dos protones. El electrón para compensar las cargas. El carbono pasa a CO2. Fijaros que está de 0 a más 4. Se está oxidando. Es el reductor. Compensamos con agua, protones, 4 electrones. Y aquí multiplicamos por 4 para que el número de electrones sea el mismo en la oxidación y la reducción. Sumamos. Eliminamos agua a la izquierda y a la derecha. Eliminamos protones a la izquierda y a la derecha. Y por último, transformamos en la molecular. Yo siempre recomiendo que se compruebe que está bien. Aquí es muy fácil equivocarse en cualquier chorrada. Cualquier chorrada en el número de electrones, el número de protones. Entonces, un carbono, un carbono. 4 nitrógeno, 4 nitrógeno. 4 hidrógeno, 4 hidrógeno. 4 por 3, 12 oxígeno. 2 y 8, 10 y 2, 12. Perfecto. B. Calculo el volumen de CO2 medido a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión que se desprenderá cuando reaccione. ¿Cuándo reacciones? Será cuando reaccione. Un kilogramo de carbón mineral de riqueza en carbono del 60% con exceso de nítrico. Del 60%. Por lo tanto, no tenemos un kilogramo de carbono. Tenemos mil gramos por 0,6, 600 gramos de carbono. Estos 600 gramos de carbono los dividimos por 12 y tenemos los moles de CO2. Que son los mismos que los moles de carbono. Fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Los coeficientes tequiométricos. Estos son los moles de carbono que coinciden con los moles de dióxido de carbono. 50. Y ahora ya gases. Volumen NRT partido P NRT a 25 grados centígrados, 298 Kelvin. Dividimos por 1, 1221,8 litros. Y me parece que ya está. Sí, fijaros que este ya es el del año 2022. Aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar por informato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Entonces, fijaros que en cada vídeo tenéis un examen. Pero en el blog, en un archivo, tenéis todos los exámenes. Así que es bastante más cómodo, yo creo, para estudiar. ¿Que no entendéis algo? Bueno, pues lo explico en el vídeo. Pero en el blog vienen todos los exámenes y podéis verlos con mucha más rapidez. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.